bueno buenas noches a todos elegí una lectura de la libro autobiografía de un yogui con motivo de la conmemoración que viene del nacimiento y muerte de la jiri majasaya viene el capítulo 35 la vida crística de la jira y majasaya deja ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia san mateo capítulo 3 versículo 15 en estas palabras dirigidas a juan el bautista y al pedirle a juan que lo bautizara jesús reconocía los derechos divinos de su guru basándome en un estudio orient basándome en un estudio reverente de la biblia desde el punto de vista oriental acá hay una nota al pie de página dice muchos pasajes bíblicos revelan que la ley de la reencarnación era ya comprendida y aceptada los siglos de reencarnación son una explicación más razonable para los diferentes estados de evolución en que se encuentra la humanidad que la teoría común occidental de que algo entre paréntesis la conciencia del ego sale de la nada persiste con variantes de los anía por 30 o 90 años y luego regresa a su original vacío la naturaleza de tal vacío es un problema que deleitaría el corazón de los letrados de la edad media basándome en un estudio reverente de la biblia desde el punto de vista oriental así como desde mi percepción intuitiva estoy convencido de que juan el bautista fue en vidas pasadas el gurú de jesucristo existen numerosos pasajes en la biblia que infieren que en su última encarnación juan y jesús eran respectivamente elías y su discípulo eliseo al final mismo del antiguo testamento es una predicción de la reencarnación de elías y de eliseo dice voy a enviaros al profeta elías antes de que llegue el día de llave grande y terrible malaquías capítulo 3 versículo 23 así juan entre paréntesis elías enviado antes de que llegue el día de llave había nacido con cierta anticipación para servir de heraldo a cristo un ángel se le apareció a sacarías el padre para dar testimonio de que su hijo venidero juan no sería otro que elías el ángel le dijo no temas sacarías porque tu petición ha sido escuchada isabel tu mujer te dará un hijo a quien pondrás por nombre juan convertirá al señor su dios a muchos de los hijos de israel irá delante de él con el espíritu y el poder de elías para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto san san lucas 1 13 17 jesús inequívocamente identificó dos veces a elías como juan os digo sin embargo que elías vino ya pero no le reconocieron entonces los discípulos entendieron que se refería a juan el bautista san mateo 17 12 al 3 de nuevo jesús dijo pues todos los profetas lo mismo que la ley profetizaron hasta juan y si queréis admitirlo él es elías el que iba a venir san mateo 1 13 14 cuando juan negó que él fuera elías san juan 1 21 hizo decir que en el modesto papel de juan ya no venía con la alta investidura exterior de elías el gran gurú en su encarnación anterior él ya le había dado el manto de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo eliseo eliseo respondió que pasen a mí dos tercios de tu espíritu replicó pides algo difícil si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado entonces pasará a ti y recogió el manto que había caído de las espaldas de elías entonces reyes 2 capítulo versículo capítulo 2 versículo 9-12 los papeles se habían cambiado porque elías o sea juan ya no necesitaba ostensiblemente ser el gurú de eliseo se refiere a jesús quien había alcanzado la perfección divina cuando cristo se transfiguró en la montaña fue a su gurú elías y a moisés a quienes vio y una vez más en su hora postrera en la cruz jesús clamó con fuerte voz elí 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 lema sabachtani esto es dios mío dios mío por qué me has abandonado al oírlo algunos de los que estaban allí decían a elías llama este deja vamos a ver si bien elías a salvarle el eterno lazo entre gurú y discípulo que existía entre juan y jesús estaba igualmente presente entre babaji y la jiri mahasaya con tierna solicitud el inmortal gurú cruzó las turbulentas aguas abismales que separa que separaban las encarnaciones de su chela y guió los pasos sucesivos que luego siguiera el niño y más tarde el adulto la jiri mahasaya no fue sino hasta que el discípulo hubo alcanzado la edad de 33 años cuando babaji consideró que había llegado el tiempo para restablecer abiertamente el nunca roto lazo luego después de su breve encuentro cerca de rániquet el magnánimo maestro no mantuvo a su amado discípulo a su lado sino que le confirió una misión ostensible en el mundo hijo mío vendré cuando me necesites que amante mortal puede cumplir las infinitas implicaciones de semejante promesa desconocido para la sociedad en general un gran renacimiento espiritual comenzó a fluir en 1861 en una remota parte de venarés tal como la fragancia de las flores no puede ser suprimida así la jiri mahasaya viviendo quietamente como un ideal hombre de hogar no podía ocultar su gloria innata poco a poco de todas las regiones de la india como las abejas los devotos buscaron el néctar divino del maestro liberado el jefe inglés de la oficina de la jiri fue uno de los primeros en notar el trascendental cambio de su empleado a quien llamaba afectuosamente extático babo señor parece usted triste ¿qué ocurre? la jiri mahasaya le hizo esta compadecida pregunta a su jefe una mañana mi esposa que se encuentra en inglaterra está gravemente enferma y me siento destrozado por la ansiedad yo le obtendré noticias de ella la jiri mahasaya abandonó la oficina y se sentó por corto tiempo en un lugar apartado a su regreso sonrió consoladoramente su esposa está mejorando ahora le está escribiendo a usted una carta el omnisciente yogui citó alguna de las frases de la carta extático babo ya sé que usted no es un hombre común y corriente sin embargo no puedo creer que por su propia voluntad pueda usted suprimir el tiempo y el espacio por fin llegó la anunciada carta el sorprendido superintendente comprobó que no solo contenía las buenas nuevas del restablecimiento de su esposa sino también las mismas frases que semanas antes le había citado la jiri mahasaya la esposa vino a la india unos meses más tarde al conocer a la jiri mahasaya la dama le contempló reverentemente señor le dijo era su forma limbada por un halo de luz gloriosa la que yo vi hace unos meses al lado de mi cama cuando me encontraba enferma en Londres en aquel instante fui inmediatamente sanada poco tiempo después estuve en condiciones de hacer el largo viaje por mar a la india día tras día uno o dos devotos buscaban al sublime gurú para recibir la iniciación en Kiriya además de estos deberes espirituales de sus deberes familiares y de su trabajo el gran maestro asumió siempre un entusiasta interés por el problema educativo organizó muchos grupos de estudio jugó un papel muy importante en el desarrollo de una gran escuela de cursos secundarios en Bengalitona un distrito de la ciudad de Benares las pláticas semanales sobre temas de las escrituras que el gurú exponía fueron tan conocidas que se les llamó la asamblea del Gita ávidamente concurrían a ellas muchos entusiastas buscadores de la verdad por medio de estas múltiples actividades la jiri mahasaya trató de responder a la protesta habitual después del trabajo y de cumplir con los deberes sociales ¿qué tiempo queda para la meditación devocional? la armoniosa y bien equilibrada vida del gran hombre de gran hombre de hogar fue la inspiradora contestación para millares de hombres y mujeres ganando un modesto sueldo llevando una vida de sobria economía y carente de toda ostentación el maestro se mantenía accesible a todos y vivía en forma disciplinada y feliz cumpliendo con todos sus deberes mundanos aunque asentado en el trono del ser supremo la jiri mahasaya mostraba su reverencia a todos los hombres independientemente de sus diferentes méritos y cuando sus devotos le saludaban él a su vez se inclinaba ante ellos con la humildad de un niño el maestro tocaba con frecuencia los pies de otras personas pero raramente consentía que se le rindiese a él tal honor aun cuando esta demostración de reverencia al gurú constituye una costumbre arraigada en Oriente un significativo rasgo de la vida de la jiri mahasaya fue el hecho de que impartió la iniciación en Kriya a personas de todas las religiones sin limitarse únicamente a los hindúes ya que hubo tanto musulmanes como cristianos entre sus discípulos destacados monistas y dualistas y aún miembros de sectas no organizadas o reconocidas todos por igual e imparcialmente eran instruidos por el gran gurú universal uno de sus más aventajados chelas era Abdul Gufur Khan un musulmán aunque había nacido en la elevada casta de los gramines la jiri mahasaya hizo cuanto pudo en su época por abolir el absurdo y rígido fanatismo de las castas todos sin excepción e independientemente de las diferencias sociales encontraron cobijo y amparo bajo las alas omnipresentes del gurú quien como todos los profetas inspirados en Dios dio nuevas esperanzas a los abandonados y desamparados de la sociedad y desamparados de la sociedad y desamparados de la sociedad